la receta de hoy mira qué delicia de coyotas mira rellenas de piña vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos aquí tenemos ya nuestros ingredientes para hacer nuestras coyotas muy riquísimo muy delicioso aquí está todo ya nuestros ingredientes bueno aquí tenemos tres tazas de harina o ya sea 12 onzas o ya sea 336 gramos de harina de fuerza o ya sea harina todo uso tenemos aquí 55 gramos de azúcar o ya sea 2 onzas tenemos aquí media taza de agua ya sea 100 mililitros vamos a ver cuánto se va el azúcar es un cuartito de la taza ok y tenemos aquí dos huevos tenemos vainilla al gusto y 15 gramos de levadura seca o ya sea media onza o una cuchara y tenemos seis onzas de manteca vegetal o ya sea 167 gramos ok bueno entonces vamos y un puñito de sal ok así de esta forma vamos entonces agregando agregamos la levadura ponemos el agua vamos a ponerle a saber si lo que es la mitad 50 mililitros ok vamos a deshacer la levadura bien desechita ya que esté desechita pues ya ven le incorporamos los ingredientes así de esta forma de esta manera mire bien desechito vamos a agregarle los huevos así la vainilla la azúcar el azúcar y luego le ponemos de una vez también la manteca para qué pero primero vamos a deshacemos primero lo del centro ya está aquí entonces aquí vamos a incorporar y lo vamos a amasar más o menos como unos unos 10 minutitos menos pues porque estas masas es un poquito quebrajosa porque tiene suficiente manteca bueno amiguitos aquí así como va mire una excelente estas 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 coyotas se venden muy ricas hay de rellenar de de piloncillo y pues también podemos hacerlas de carne podemos hacerlas de cualquier relleno que queramos ok también si no quieres poner la levadura no se la pongas y si quieres ponerle royal también puedes ponerle o no le pongas yo sólo utilicé aquí como ustedes vieron sólo levadura y así lo vamos amasando bien amasadito y pues muchas gracias amiguitos por estar aquí en panadería paso a paso gracias por ver mis vídeos gracias por compartirlos muchas gracias amiguitos este es un pan ahora sí que pan mexicano también están los otros que son más pequeñitos que son los pastelitos de piña que los hacen muy seguido allá en en el salvador y en honduras hacen esos otros pancitos que son parecidos a estos pero son más pequeños y le llaman pastelitos de piña y estas son las famosas coyotas porque las coyotas son son grandes verdad entonces y así es como bueno y así platicando pues se va haciendo más corto el amasado verdad y ya va dando su punto aquí ya va ya va dando su punto entonces por eso les paso todo el vídeo para que ustedes no se pierdan detalle de cómo se va va quedando la masa de esa textura y así vamos entonces ok sólo recuerda que sólo 50 mililitros de agua utilizamos para esta receta ok y ahí está vamos ahorita ya casi está así excelente excelente la masa nos quedó de una textura ahora sí que bien bien esté dócil bien suavecita no aguada sino suavecita bien moldeable para para poderla trabajar bueno y aquí ya ya estamos por terminarlo y vamos a sacar lo que son cuatro 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 coyotas de aquí vamos a hacer ocho bolitas tienen que salir ocho bolitas porque es esto se hace con con dos dos rueditas ok o ya sea dos bolitas verdad como como ustedes me entiendan y así va quedando bien ok aquí vamos a dejarlo más o menos unos unos cinco o siete minutos de reposo para que se ablande la masa y podamos extenderlas que quede así bien bonita ok y que queden parejitas sus bolitas y ya cinco o seis minutos y ya venimos para hacerlo ok ya estamos aquí ya estamos con nuestra charola engrasada y nuestro palote y vamos entonces a la forma así mire hacemos nuestras rueditas hacemos nuestras rueditas ahí está la primera ponemos aquí y hacemos la otra así ahí está excelente y aquí le ponemos ya su mermelada de piña la cantidad pues es al gusto de ustedes y la vamos a cerrar ya selladita aquí así bien selladita y empezamos a hacerle el torneadito así nos venimos así mire de esta forma para terminarla le damos vuelta levantamos así y terminamos y cerramos el círculo y nos queda así ahí está listo ok y vamos con otra y así de esa manera excelente como ustedes pueden ver como nos queda esta la vamos a cocinar a a a a a 300 380 a le vamos a dar a 380 grados fahrenheit o ya sea a 170 grados centígrados por más o menos le vamos a dar unos 35 a 40 minutos Que se cocine bien cocinadito Que salgan de un color bonito Así de color oro Y las vamos a barnizar con huevo Para que queden así Si no la quieren tan bien barnizada Pues la pueden polvear con azúcar Y ya les quedan sus coyotas especiales Y así vamos a ponerles aquí Le vamos a dar su distancia Y vamos a colocar las cuatro Sale pues Bueno y aquí está Ya le pusimos huevito Le vamos a poner otra mano Así mire Bien barnizadito Y aquí le vamos a hacer Un agujerito con esto Para que se note Si hacemos de otra variedad Para que se vea el relleno Y vamos a cocinarlos como les dije A 380 grados Fahrenheit O ya sea a 170 grados centígrados Por 40 minutos Vamos y regresamos Ok amiguitos Miren como van Que bonitos miren Ok ya le dimos vuelta Y esperamos que se cozan bien Ok salen pues Ok amiguitos Así nos quedaron Nuestras coyotas Rellenas De piña Una delicia Oh no Están súper Excelentes Y riquísimas Bueno amiguitos Muchas gracias por ver mis videos Gracias por compartirlos Dios les bendiga Y miren Así nos quedaron De riquísimas Súper especiales Y de buen colorcito Miren Así Bueno amiguitos Que la paz de Jesús Quede con ustedes Y Dios les bendiga A cada uno de ustedes Hasta próxima Bendiciones Gracias Gracias